Quiero referirme al informe de monitoreo de territorios afectados por los cultivos ilícitos presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que da cuenta de una reducción del 9%, 15.000 hectáreas, en las áreas de cultivos ilícitos en el país durante el 2019. Esta reducción significa que se pasó de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 hectáreas sembradas con coca en 2019. Es la mayor reducción en los últimos seis años. El departamento de Caquetá redujo su área sembrada en un 62%, Antioquia en un 29%, Nariño en un 12%, Bolívar en un 7.5% y Putumayo en un 5%. Los principales enclaves productivos se encuentran en Catatumbo, sectores de los municipios de Tumaco, El Charco y Olaya Herrera en Nariño, la zona de El Naya en Cauca y Valle del Cauca, sectores de los municipios de Tarazá, Valdivia y Cáceres en Antioquia, sectores de los municipios de Argelia y El Tambo en Cauca y sectores de los municipios del Valle del Guamués, San Miguel y Puerto Asís en Putumayo. La reducción en los cultivos ilícitos es un logro de las políticas Ruta Futuro y de Defensa y Seguridad del presidente Iván Duque, un enfoque integral que contempla las siguientes herramientas. Erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, mecanismos de precisión, enfrentar con espíritu disruptivo las economías ilegales, avanzar en las incautaciones, avanzar en la extinción de dominio, desmantelar el suministro de precursores químicos y afectar esas economías que se derivan en tantas afectaciones para las comunidades. Este también es un logro y un resultado del inmenso esfuerzo que hacen las fuerzas militares y la Policía Nacional en la lucha contra toda la cadena del narcotráfico. El narcotráfico es la mayor amenaza contra nuestra sociedad y nuestra democracia. El narcotráfico es asesino de líderes sociales, es un degradador, una ecocida que afecta muchísimos lugares privilegiados de nuestra geografía nacional. Por eso tenemos que luchar contra ese mal con toda contundencia y por eso nuestra meta este año es erradicar 130 mil hectáreas de coca, seguir aumentando la interdicción y la afectación de toda la cadena criminal de las organizaciones narcotraficantes. El narcotráfico es el narcotráfico es el narcotráfico,